Bueno, estas jornadas que son las primeras de extensión y las octavas en materia de ciencia y tecnología de nuestra facultad, la verdad que las recibimos con mucha satisfacción, con mucha expectativa y también con mucha alegría porque constituye también un desafío de toda la comunidad, de nuestra institución, de nuestra facultad en sumarse a mostrar, a socializar toda su producción en materia científica y de extensión. En este caso, las anteriores jornadas fueron en el año 2019, por lo tanto, hay seis años de producción que hoy se ponen en conocimiento de toda la comunidad, considerando además que en este transcurso, en este último periodo hemos atravesado una situación de pandemia por COVID-19 que ha generado también un parate no solo en nuestras vidas, en el normal desarrollo de nuestras vidas, sino también en nuestro trabajo en nuestra institución universitaria pública superior. Las funciones inherentes de nuestra universidad, por supuesto, son la docencia, pero también la investigación y la extensión que nutren a esa docencia y que además articulan, se articulan con el medio, con los actores, en nuestro caso con el sector agropecuario, con el sector productivo, empresarial, con los profesionales que están en el medio para resolver y, por supuesto, con las comunidades para resolver o ayudar o contribuir a resolver los problemas que la sociedad tiene. El hecho de que haya más de 150 inscritos que pudiera abrir esta jornada una figura como Roberto Salvareza, la presencia de un extensionista reconocido a nivel internacional, habla a las claras del interés que ha generado este evento. Así es, y también, bueno, es una jornada en la que toda la comunidad se dispone, en este caso, a reconocer a personalidades como la que acabas de mencionar, tanto el doctor Salvareza como el doctor Tomasino, el ingeniero Alejandro Rago. Bueno, son referentes en sus temáticas, son, digamos, personas que hoy se desempeñan en estamentos o en instituciones como lo es INTA, una institución con la que trabajamos permanentemente y que también con la que conformamos parte del Sistema Científico Tecnológico Nacional. ¡Gracias!